Buen día a todos. Buenos días. Gracias por estar aquí. Yo soy Susana Gil. Vengo en representación del Parque Natural de la Sierra de Espadán. Trabajo ahí de técnico de gestión y me han invitado a asistir aquí a estas ponencias para hablar de energía sostenible para la recuperación ambiental de los parques naturales. El título de la ponencia que voy a realizar. Y es que, como dice este compañero, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible están basados en variables ambientales, sociales y económicas. Olvidar la parte económica es un error, pero olvidar la parte ambiental o la parte social también lo es. Por eso que la bioeconomía como disciplina y el pago por servicios ambientales como herramienta supone una oportunidad para el desarrollo rural sostenible en un escenario con el que estamos viviendo actualmente. Para la recuperación ambiental en un parque natural como puede ser el Espadán o cualquier otro parque natural, entiendo que se debería actuar de forma transversal, intentando potenciar la socioeconomía o la economía verde, generando puestos de trabajo y poniendo en un valor económicamente los servicios que se generan dando cobertura a la gestión agroforestal sostenible y activa. ¿De qué forma? Yo he considerado tres formas en las que podemos actuar activamente. O en las que podemos actuar la sociedad activamente y en las que vosotros, como el futuro, podéis intentar dedicar vuestras salidas profesionales. Una de ellas es la concienciación. La concienciación, el pago por servicios ambientales y la gestión responsable dotada de presupuesto. Un ejemplo de la concienciación de la sociedad es intentar que los beneficios que generan las externalidades de los sistemas agroforestales darles una salida y poder ofrecer al ciudadano y a la ciudadana que está de a pie, que quiere contribuir con herramientas o con posibilidades para poder hacerlo. Un ejemplo, aquí he puesto uno, que es la certificación de productos elaborados, en este caso, en los parques naturales. Este sello, el sello marca Parcs Naturals, es un sello de calidad que está asociado a los valores medioambientales y culturales de los espacios naturales en los que se ubican. Identifica productos certificados con esta marca, con este sello, con productos naturales, productos artesanos y actividades de turismo de la naturaleza obtenidos, elaborados y prestados dentro de las áreas de influencia socioeconómica de estos espacios protegidos. En aras de apoyar precisamente esto, el desarrollo de la población que viven en estas zonas rurales, con criterios de uso de sostenibilidad de los recursos naturales y de la búsqueda de modelos innovadores de ecodesarrollo, reforzando el compromiso con el medioambiente y con el espacio natural protegido para facilitar modelos económicos sostenibles. Existe, bueno, me he caído también, ya me están cortando, o sea que voy a ir rápido. Hay otra, no la he incluido, aquí podéis ver que son marcas que podéis encontrar en todos los parques naturales. En Spadam, por ejemplo, existen 18 productos con el sello de la marca Parcs. Es uno de los que más nos podemos poner los dedos para adentro, señalar para nosotros, porque es uno de los espacios naturales de la Comunidad Valenciana que más productos tiene certificados con esta marca. Hay otra iniciativa que me gusta mucho porque enlaza mucho con el tema de la prevención de incendios forestales y es una campaña iniciada por uno de los inspectores de la GRAF, que es un servicio de extinción de incendios forestales de la comunidad de la Generalitat Catalana en el que ha intentado asociar de alguna manera esa potenciación de los productos locales y lo han relacionado con la prevención de incendios forestales, esto es, generando un sello gastronómico que identifique a los alimentos a pagafuegos, que eso no deja de ser el potenciar el consumo de los productos kilómetro cero. Los productos cuya elaboración requiere de un espacio en el paisaje dificulta la propagación de los incendios porque resta carga de combustible y esto se puede entender. No arde igual un bosque abandonado, entendiendo que no se gestiona de ninguna manera, que un espacio forestal, agroforestal en el que hay una carga ganadera o, por ejemplo, el efecto de mosaico de cortafuegos que generan los viñedos. Entonces, me parece que esto son iniciativas y son una concienciación a nivel de la sociedad en la que podemos actuar activamente, potenciando estos productos. Otra iniciativa encarada en el tema de los pagos por servicios ambientales como mecanismo de compensación a los gestores locales que realizan gestión activa como finalidad de conservación y potenciación de los servicios que genera he querido poner esta asociación, este ejemplo. Es una asociación, la asociación Micorriza, no están aquí, están en una región que tiene también dificultades, está bastante deprimida a nivel socioeconómico, en la zona de Molina de Aragón. Bueno, pues esta asociación, así voy a explicarlo muy rápido porque ya me están indicando que vaya cortando el rollo, nace de un grupo de jóvenes, jóvenes con una formación técnica, ambientólogos, ambientólogas, ingenieros forestales, personas como vosotros que habían estudiado ciclos formativos relacionados con el tema forestal, que viendo el panorama y la crisis laboral se ven en una situación que no tenían amparo en el mundo laboral y se ven obligados a volver a los entornos familiares, entornos familiares mucho más o menos agresivos en sus pueblos de origen. En esa situación deciden cooperarse, deciden unirse y generar autoempleabilidad, desde esta cooperación y desde la autoempleabilidad como única salida a su situación. Y os digo que os animo a que investiguéis porque es una gente que ha hecho de todo, o sea, tiene una diversificación impresionante en todo tema, tanto de recuperación de semillas autóctonas, como elaboración de manuales y de publicaciones de recuperación de patrimoniales, como a nivel de desarrollo y potenciación de productos locales y su difusión, como de restauración y adecuación ambiental, como también un punto que me parece muy interesante, que es el tema del RSC, de la responsabilidad social corporativa, elaborando proyectos para empresas que están obligadas a mantener estos acuerdos en el marco de las RSC. Y en cuanto a gestión responsable dotada de presupuesto, he puesto también como ejemplo el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, que es un centro que está utilizado, o sea, que busca, que colabora activamente con las administraciones públicas y con asociaciones de propietarios forestales en el marco de buscar financiación para realizar proyectos, de diseñar planes de gestión para asociaciones, pues eso, a asociaciones de propietarios forestales, como también a administraciones públicas, y desarrollando marcos normativos, propuestas de regulación del uso social del bosque. Y una de sus líneas fuertes es la apuesta por los productos del bosque, productos del bosque, residuos forestales que hasta ahora han estado fuera del mercado, como pueden ser los restos utilizados para la biomasa. Estos recursos forestales, ellos entienden que es un importante papel como fuente de rentas para el territorio, entendiendo con el comercio de proximidad, de un producto renovable y sostenible, que hace crecer la economía verde. Sectores emergentes, como la comercialización de la biomasa forestal, ofrecen una oportunidad de movilizar este recurso, este recurso que hasta la fecha estaba desvalorizado, permitiendo al consumidor y a las entidades promotoras participar activamente en disponer de bosques más saludables y menos vulnerables a los incendios forestales. Los avances en los aprovechamientos forestales y en la tecnología de los productos permiten consolidar estos usos tradicionales, como la movilización de maderas y explotación de nuevas aplicaciones innovadoras en el campo de productos biotecnológicos. Bueno, ya con esto doy por finalizada la presentación y espero no haberos aburrido mucho. Y bueno, pues, gracias. Aplausos